Bien, ahora vamos con un temita de Miguel Mateos. Solo una noche más, vamos a que te quede la ley. Una canción nueva que se llama Por una noche más. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dos cuerdas, cuarta y trecea Acá tiene que funcionar así, ¿eh? Uno, dos, tres, Cuarta y trecea Nada más Nada más Nada más Nada más Nada más